¡Oh! 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 Y que tal amigos y amigas como estan todos señores Bienvenidos en Scanning Cleta del Dragon Temporada 2 Y bueno vamos a continuarle Que pues bueno aquí Hemos quedado Esto no me da buena vibra Ni nada O sea escucha a alguien picando por ahí al fondo Agua milordica O sea realmente Está bien extraño este pedo Está bien bien pinche raro ¿Por qué hay luz ahí? Wow está bien extraña la nueva parte ¿no creen? Una reja ¿Ah? Ay wey no me vió otra Puta madre A ver A ver Saqueador A ver Ah wey ya abrió la puerta A ver Oh mierda Fuck Y son dos Y son dos Concentración Concentración coreana Concentración coreana Lo demás está bien X ¿Dónde cayó el otro? No 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 que pedo con el juego, sale ya cuando lo juegas más este, con una, como se llama, un pedo más elevado de, de dificultad, cabrón como se tarda wey, por eso no he subido tan rápido de mi mente wey, no escucho a nadie, dos juegas de laundry, mierda, alguien me vio, ojo, están aquí arriba, está creciendo el ojito o que pedo, están aquí wey, no sé dónde mierda wey, que pedo, está bien extraño a este pedo eh, ya te vi, ya te vi mamacita, ya te vi, ya te vi, listo ufff 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 bien tengo medio tengo medio tengo medio tengo medio tengo medio vamos para acá primero vamos a ver que hay acá esta super raro este pedido wey uy 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 que pedo las son vampiros la fantina de los askelde nórdico tradicional ah pedo lo voy a practicar el tiro con un wey ajá buena a quien se le ocurre dejar una pinche ganzúa luego una ganzúa te salva la vida en la de uy wey ya casi me pego esta es el final estucha de cristal orca uy wey se me trae todo tipo de pinche estrechas wey esta bien vacio wow esta bien extraño este pedo vamos vámonos pues ay no mames y aqui que pedo vean vean el esqueleto ahi vean esto que que tranza wey las botas de cacabonil por que pedo no mames esta bien raro oye esta allí hay algo 다 oye pero se me fue por aquí hay algo oye hay algo ahi no se fue o no A ver Voy a subir por aquí Hola Llevas demasiadas putas cosas de mierda Pues bueno Ode están este Llaves, comida, pergaminos, pociones A ver, vamos a tener que meterle veneno Descarcha, salud de aguante Chufas, carnal Calla tu ano, calla tu ano Mierda Güey, todavía traigo un chingo de cosas ¿Cómo le voy a hacer? Todo por no ir a dejar cosas Al cantón, güey Estas madres no me sirven para nada Están muy igual la neta De ese pedo Esas madres más bien es para que traigas arco Y otra madre, güey No sé, arco y poderes mágicos Que así no me sirven, güey Tengo un chingo de invisibilidad Que chido, güey Tengo dos pociones Para caminar en el agua Que no sé para qué misión sean, güey ¿Qué es esto? El del alma en pena A ver, quiero ver ese pedo Digo, lo llegué a utilizar Y creo que estaba medio chaquetón Ah, sí, no Eres medio invisible y ya Ahí ya me pongo Estoy loco, tronco Uy, esta madre Yo quiero esta armadura Pero pesa muchísimo Es una exageración Uy, aquí hay una puerta Ah, aquí está Guau Y ya te llevo Y ya te llevo Oh, mames Ah, ya salieron más güeyes Oh, ya lo vi Mierda, güey Ah, ese era el que le teníamos que poner veneno ¿Saben qué? Espérenme Estatuendo, pociones No, 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 no Yo voy a quedarle con otras flechas Porque se me van a acabar 261 261 261 El renegado comida Pergaminos, pociones Vamos a darles con veneno Dañar salud Ay, puto Ok Hay una chica Bueno, se puede estar conmigo No, no esta Venga, te veo que ha llegado Pero el vacaso No, siempre tiene que resistirse Es justo Y estos dos Pero vamos a darle al tanque Estoy en el invisible todavía, que pedo. Bien puto. No? No me acuerdo. Ahí se puede. Arale, que bonito está, no? Perdón. Tiene una trampa para que se quede. Wow. Hay agua, porque si me puedo aventar. Nada por aquí después de todo. No mames, de aquí no hay nada. Me gusta bien, pero ándale, no. No. No hay nada. Tiene aquí un poco. Bloqueo su clima. O sea, bloqueas más. Esto es descargable. Órale, miren qué bonito se ve este pedo. Escudero. No mames. No mames. Qué pasa si... No. No sé qué pasa si le pongo el P2. Quería poner un foto, pero no. No sé cuándo. A través de este... 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 Lo dejamos. Muy bonito. Escudero. Escudero. O sea... Ah, de armadura ligera. Yo pensé que cualquier armadura. No me sirve. No me sirve. Oro. 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 Cubas de Jack. Ahí sí me sirven. Con la manta del ángel. Ajá. Otra de oro. Ay, no. Ya me voy a llenar de cosas. Otra vez. Este güey ya no lo había visto por cien. Flecha de cristal. Caramelos. Ah, fuck. Tanzúa. Ahí está la llave. Oro. 250. Esta armadura ya la tengo. Wow. Vean esta madre, güey. Está dejando las de colección. Está cabrón. YOLO. Ah, por eso había tantos muertos. ¿Es aquí donde? Oh. Qué loco, eh. Qué loco. ¿Y esa llave de qué era? Esa llave no me acuerdo. No me acabo. Hay algo que me pasé. Que tenía llave. A la mierda. A la mierda. Ay, había una trampa en el agua. No, por eso era pasarse por allá arriba. Casi meneo. Me cago. Y vomito. Aquí también. ¿Esa llave era para esto? No, no. Es neta. Yo le había enterrado en mi flecha, seguro. No, pero no. No, no, no. Me pasé algo que tenía allá, güey. No, sí. A ver. No. 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 Está parado en el cuerpo No, madre ¿Cómo? ¿Por qué me lo marcó hasta ahorita que te llevaba demasiadas cosas? No agarré nada ¿What? Ahí hay un glitch Ah, fue porque me tomé unas de fuerza, ¿se acuerdan? Igualmente Lo bueno es que el oro no pesa en su inventario, ¿no? Pan, piranate A ver, espérenme, déjenme chucar Ah, la llave era para esta puerta, güey Pero como me hace el cabrón y se dio en cuenta Salió y la abrió el güey Ah, déjenme chucar 370 con 310, o sea, estoy a full Tengo que tirarme algo, güey Porción verde, porción verde ¿Dónde hay porción verde? Porción verde, porción verde, porción verde De la más grande Ahí está Yo traigo un chingo de cosas, güey Ay, güey, pero un chingo de cosas No pendejadas, un chingo de cosas No pendejadas, miren qué locos Lluvia de ceniza, ¿qué? No vi lo que decía Hay un chingo de cosas por aquí Casa, cueva No sé qué es esa madre Como campanita Ni una torre Mierda Creo que el chingo era aquí Irnos por la orilla que estaban peleando Ahí, miren, ahí se ve como Como de hielo ¿Ya vieron? Oh, es una serpiente de hielo Son dos serpientes de hielo No sé cómo se ve a la lejanía de las montañas Pero yo creo que si vas nadando Nunca llegas Debe de haber en alguna pinche isla Esas de extrañar No puedo En una pequeña isla debe de haber algo extraño Güey, qué pedo Hay un chingo de cosas Vamos a ver si pasamos a San San Benito Digo que sería mejor matarlos Porque me da una certeza experiencia Ah, aquí mataron a los chingos Ya las voy bien A huevo Ay, no me hagas la mera cara Güey, soy pro Soy una chingada Y nada Mucho de morrería Y nada Ah, un inclusor Sí, sí, qué bueno que los matan ¿Por qué? Oro Esos pinches pendejos de hielo También dejan cosas Güey Y no me las puedo llevar Porque puta madre Ya estoy hasta el tope Chidori 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 mamadori Miren, ahí hay un barco que está muy raro Y no me lo marcan en el map Uy, puto Vi las sombras Digo, ¿qué es eso? Pincha de hielo Aquí me voy a topar con algo bien loco Y por aquí está la torre Y ya Ya está cerca Espera, pincha de hielo Me espanta Aquí está la torre Lo que no sé es que si igual me ataquen o no Digo, normalmente no te atacan porque Están como jodidos por esta mano Pues ni pedo, ¿no? Ahí viene el otro a mamar, güey Sextario Ah, ahí viene un secario Ay, no mames Que sí le di Quien sabe por qué desapareció la pantalla Así viendo las florecitas, güey Pero es poca madre Qué bonitas flores, ¿no? Lo que podríamos recordar Vale, violex Este güey no era, este, malo No, acordaba que este pedo era de los Cruz de vela, no sé si de los Bueno, me voy a llevar Espérame tantito Vamos a ver Libro, libro, libro Estos güeyes Estos güeyes son todos idiotas De noche lo reclamamos Hay que desmere esta madre Pero no sé cómo se destruyen Lo que es lejos de nosotros Lejos de nosotros Tantos idiotas, güeyes A ver, vamos a ver Qué pedo con ese güey Estaban peleando Los vamos a hacer esta reunión Con la calle, ¿no? Era resurrecto Está cada vez Antaño estábamos ciegos Ahora vemos a través de él Nuestras manos estaban ociosas ¿Por qué doble culero? ¿Por qué doble culero? Por culé No le hago nada Ay, no mames Ay, no mames ¿En la mema ¿Y no le hice nada? Shhh Calla que duerme Junto a tu hermano caído Loli, eso se escuchó Medio macabro Pero bueno Anda, a ver Concedí todo lo que se pueda ¿Y aquí qué pedo? O sea, ¿por qué hay un barco ahí que no me lo hace en el barco? Vamos a hacer chulo No, no, no O sea, no, no Todo es un лежán pero el agua ¿Viene así que se ve? Y es aquí minha Y es aquí que se ve Se veía blanca Es una cascada De arriba está blanca y de abajo está café Es una mierda con la gente Ah, qué casualidad, güey Más bien no tiene textura, ah, no, sí Golondrina marina de quién sabe qué madre Una golondrina blanca Hasta aquí la pesca, pero es una golondrina, miren, ahí va otra Chale, no me dio nada A ver, comida ¿Dónde era ingredientes? La de la golondrina, plumas Restaurar salud, güey No, resfriando Esto da igual Voy a tener que comerme algunas cosas porque ya no tengo espacio Gracias, gracias a todos Azúcar lunar, fuck it, güey Ah, qué dueño Perfecto, ¿qué haces? Es que sí frego muchas tonterías, güey Oh, y me da cierto Ya está con su cría, tal Y así es, allá abajo de la castada debe de haber algo Pero enfrentarme a ellas está casi imposible, güey Bueno, maldita, pues ya hasta aquí voy a dejar este episodio, espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima jornada de Skyrim De mi cura 2, mi hijo de embragones, piensa lo que acabo aquí Y bueno, y ya sé cómo llevar ahí, vamos a estar aquí en los incendios Ya tenemos muchas fotos, vamos a ver qué va a hacer Bueno, maldita, pues hasta aquí dejo este episodio Nos vemos en la próxima jornada de Skyrim